Bueno, nosotros aquí huevoneando porque no queremos ya caminar, ya la vimos de largo. Yo estuve ahí arriba, allá en la punta del valle, cuando vine hace tres años y nunca me imaginé que iba a bajar al valle porque de ahí arriba se ve bien lindo y se mira tan profundo que no me imaginé que era eso. ¿Cómo se llama qué? La prensa de caché. ¿La prensa de caché? No, la prensa. No, la prensa de caché.